De los conflictos, don Juan Miguel Castro mostró el carácter y la determinación necesaria para fundar una población que cumpliera con las expectativas trazadas. Con una ceremonia cívica que se realizó esta mañana junto al monumento de Juan Miguel Castro en la avenida del Malecón, hoy comenzaron oficialmente los festejos del 145 aniversario de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Progreso. Aunque la fecha es dedicada al fundador de Progreso, Juan Miguel Castro, el discurso oficial fue dedicado al exgobernador Víctor Severa Pacheco, cuyo homenaje se conmemora el 18 de agosto. A pesar de la importancia de esta fecha, que celebra la fundación del principal Puerto de Yucatán, al evento no asistieron representantes del gobierno del Estado ni del Congreso, como se acostumbra cada año. Los apenas 60 funcionarios municipales encabezados por el alcalde José Cortés y algunos vecinos no fueron suficientes para llenar las ciencillas que se colocaron para el homenaje al que solo asistieron alumnos de la primaria Candelaria Rus Patrón, que cantaron el himno nacional y un cuarteto de guitarra de la Casa de la Cultura, que interpretó dos canciones dedicadas al puerto. En el evento, una alumna dirigió una poesía alusiva, pero el sonido falló y no se le pudo escuchar. El alcalde José Cortés tuvo a su cargo el discurso oficial, el cual leyó con tropiezos. Nuevamente, y fiel a su estilo al mencionar a las autoridades presentes, el alcalde regañó en público al personal del protocolo debido a que no le pusieron el nombre completo de representante de la Capitanía de Yucalpetén. En su mensaje también mencionó al gobernador Rolando Bello Bello, aunque luego corrigió y le agradeció sus acciones por el bienestar de Yucatán. Llamó la atención que, pese al ser emanado del panal, buena parte del discurso lo dedicó al extinto gobernador priista Víctor Severa Pacheco, a quien reconoció sus obras y legado, y dedicó a una mínima parte de la vida y obra de Juan Miguel Castro, fundador de Progreso. ...hombre visionario de nuestro tiempo, me refiero a don Víctor Severa Pacheco, cuando anunció el proyecto de crear el puerto de altura alargando el viaducto del muelle fiscal Héroes Aduanero a seis kilómetros y medio sobre el mar. Singular y magna obra, pero hay que reconocer que don Víctor Severa Pacheco, en esa visión, puso a nuestro puerto en otro nivel estratégico. También gracias a esa visión, Progreso es un puerto turístico en pleno crecimiento, operando actualmente con grandes cruceros que surcan los mares y el arribo de pasajeros de otras partes del mundo. En su mensaje, el alcalde también dijo que siguen caminando a pasos firmes, a pesar de las tormentas y nubarrones que se desatan cada vez que hacen algo, a referirse a las críticas ciudadanas que hay en contra de su administración. También se colocó una ofrenda floral y se inauguró una muestra de fotografías que estuvieron a un costado del monumento. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa.